Con efectivamente Julián Meina, uno de los futbolistas destacados en este compromiso, hizo nada más y nada menos que tres goles, tres goles que ayudan a afianzar al equipo y por supuesto también ir avanzando en esta Superliga Amateur. Claro, eso es lo importante, sumar a tres, comenzar a marcar, que eso me sirve, que entrar en confianza después de una lesión de largo tiempo. Agradecer con los muchachos que me abrieron las puertas del equipo de Durán, donde me crié, espero seguir marcando y seguir sumando a tres, que es lo importante para afianzarnos y estar en los primeros lugares. Julián Meina, un hombre de experiencia dentro del fútbol ecuatoriano y ha estado por algunos equipos de primera categoría y bueno, esa experiencia también plasmándola acá en la Superliga Amateur. Claro, eso es lo importante, venir y participar, poner un poco de nuestra experiencia, como tú lo dices, esperemos seguir sumando, seguir marcando y como te vuelvo y te repito, estar en los primeros lugares, que eso es lo que quieren los muchachos acá, un equipo muy unido, un buen cuerpo humano, esperemos seguir así y aquí todos sumamos un grano de arena y a eso venimos. Cuando terminó el primer tiempo, el técnico les decía de manera anérgica y se dirigía a ustedes, ¿qué mencionaba el técnico a ustedes? No, es que hay que tocarla más, porque nosotros somos un equipo que tenemos muy buena técnica, hay que tocarla más, movilizar, darle cambio de frente, porque el equipo de ellos no nos presionaban, seguir rotando la pelota porque íbamos ganando obviamente y eso es lo que caracteriza al equipo, un buen control de pelota y así salieron los goles. Correcto, muchas gracias. Entonces, ahí estaba con ustedes Julián Mina, un hombre experimentado y hombre que fue partícipe de tres tantos en este compromiso. Ustedes compañeros con más.